...hasta el 26 de enero el Arco acoge la exposición Sueños... ...un trabajo que recorre todo lo que fueron los preparativos... ...la intendencia y la cartografía... ...del viaje de Magallanes y el Cano alrededor del mundo... ...lo que lo convirtió sin duda alguna... ...en el viaje más interesante y más importante... ...de la historia de la navegación. Dentro de los actos de conmemoración del quinto centenario... ...de la vuelta al mundo de Magallanes y el Cano... ...esta exposición pretende recorrer... ...todas esas vicisitudes de esta aventura... ...la más grande por más realizada por la humanidad. La mayor aventura marítima de la historia... ...pero es una aventura espectacular y dramática... ...que la realidad o en este caso la historia supera la ficción... ...pero sobre todo es un viaje que tiene unas consecuencias... ...muy importantes para la historia de la humanidad. Durante el recorrido los asistentes podrán encontrar... ...cuadernos de viajes, escenarios y reproducciones... ...de la aventura que vivieron el Cano y Magallanes... ...en la Nao Victoria. También refleja el carácter emprendedor de esta expedición... ...entre los años 1518 y 1519... ...que culminó con un viaje que supuso un punto de inflexión... ...desde entonces en la historia de la exploración. ...una muestra que no podía dejar de visitar Cartagena... ...y uno de los puertos más importantes del país... ...y que aportó varios hombres a la travesía. Encontramos a algún tripulante de la zona murciana... ...y bueno, concretamente en este viaje... ...no hay mucha más vinculación... ...pero creo que Cartagena es un puerto... ...lo suficientemente importante a lo largo de la historia... ...como que para que estemos aquí. La exposición arriba Cartagena tras pasar por otras ciudades... ...que tuvieron especial vinculación con la expedición... ...que dio la vuelta al mundo como Sanlúcar de Barrameda... ...San Sebastián, Valladolid, Tordesillas o Sevilla.